¿Qué? ¿Qué mierda de música es? Aquí, Hashtiger, en directo desde el Cashmobile, con el maestro del derrape, McAllister. Cuéntanos lo básico de los derrapes, Mac. Esto, vale. Solo tienes que ponerte a mucha velocidad y girar conmigo. Así, mira. ¡Lol, lol, lol! ¿Has dicho lol, nalte? ¿Qué te ha parecido? ¡Esto está tirado para ti! Y ahí lo tienes. Repetimos, pero ahora a tope. Mira, yo no... El cliente manda. Vale. ¿Sabes qué? Vamos a mi pista de derrapes favorito. ¡Vamos! Buen trabajo con la configuración. Con las ruedas a tope, Stadia. ¿La configuración? Vale. Déjame adivinar. Tu coche ya estaba preparado para derrapar cuando lo compraste. ¡Chap! Oye, ¿dónde aprendiste a conducir así? En Londres. De crío corría con una banda de liste que tuneaba coches. Aprendí a tomar las curvas derrapando y me enganché al suelo. ¡Eso es de muy malo de tronco! Por favor, a mí se siente. ¿Por eso viniste a América? ¿Para huir de tu peligroso pasado criminal? ¿Qué? No, tío. Para nada. Esta es la tierra de los sub, los muscle cars y las carreteras abiertas. Es perfecto para volver a cruzar. Pues lo has conseguido. Y ahora voy a hacerte súper famoso. Claro. Algunos tenemos mucha suerte. ¿Algún consejo pro sobre derrapes para los oyentes? O sea, tienes que tener como... Escucha esto. Es música de la buena. Esto puede ponerse chunglo, tío. No te mares. Estás de coña. Juego a muchos juegos de coches. ¡Qué brutalidad! Eso lo acabo de empezar. ¡Quiero irme a... ¡Bulpa mía! Podemos parar. Estoy un poco mareado. ¿No puedes aguantarte? Lo intentaré. ¡Ahí vamos! Esto ha sido una mala idea. Me has dicho a tope. El cliente siempre tiene razón, ¿no? ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué casgadito! ¿Suficiente caña? Tyler, ¿eres tú, tío? Ey, Mac. Ah, ¿cuánto tiempo? Han sido seis meses duros sin la banda. Ya te digo. Mac, ah, tengo algo en mente. ¿Vuelves al lío? Pues cuenta conmigo. Así. Tranqui, tranqui. Vale, la caja fuerte está abierta. Estoy dentro. Cúbreme por si hay guardas. ¡Menudo botín! Llegáis tarde. Odio esperar. ¿Qué? Si estamos en mitad de un robo. ¡Jimmy! ¡Ah, mierda! Vale, conozco a un tío. ¡Aguanta! ¡No lo conseguiremos! Oh, venga, si esto es divertido. A todas las unidades, posible robo en el distrito de los casinos. Enviamos unidades a investigar. Miller. ¿Te vas a poner ahora con esto? Yes, soy Tyler. ¿Puedes hablar? ¿Tyler? Oye, quédate en la lona. Si manchas los asientos, te juro que... Eta y me pillas en mal momento. ¿Lo sientes? Yes, espera. Tengo un plan. En seis meses lo primero que sí de ti es que necesitas algo de mí. Yes, yo... Tyler, de verdad, ahora estoy muy liada. Robo en el distrito de los casinos. El vehículo es un Audi negro. Posible sujeto herido por arma de fuego. Van en dirección norte a la calle Coolidge. Adam 35, confirmado. Estamos atentos. Joder, Tyler, te he dicho que no es el momento. Sí, coño, Tyler. Déjame hablar con él. Eh, Jess. ¿Matt? Toy debe estar muy desesperado. Claro, ¿ya viste o no? Luego estoy en esto por las risas. Ahora es cuando me vendes el plan de Tyler. Ni de coña. Si fuera tú no me apuntarías. Diré, ya por Lina. ¿Lina? Si está con la casa. Joder, qué par tenéis. Ni de coña. Paso. ¿Queda mucho? Ya casi, pasando la depuradora. ¿En serio? ¿Ya? Eres un artista de las flores. Me pagáis para esto. Decidle que vais de mi parte. Te hará una caja. Repito, se les vio por última vez en un Audi negro. Den la ubicación. Adam 35, posible avistamiento al norte de la calle Carson. Recibido. Enviamos más unidades. Pásame a Mac. Mira, Jess, es un plan infalible. Solo necesitamos tu ayuda. Tai, Lina y la casa. Pásame a Mac. No puedes evitarlo, ¿eh? Estás interesada. El plan. ¿Cómo de loco es? Una ida de olla. La secución es acrobacia, asalto. No es lo tuyo. Lina nos jodió hace seis meses ella solita. ¿Y quieres ir a por ella y a por la casa? Mira lo que le pasó a Rafa. ¡Ay, esta vez será distinto! Los tres jueves. Lo conseguiremos. La banda se vuelve a juntar, ¿no? Venga, Jess. Anímate. Dile que... me lo pensaré. El sospechoso va en dirección norte hacia el desierto Liberty. Uno, Adam 13, en camino. Uno, Adam 13, a control. He localizado el Audi negro. Estoy en persecución. Solicito refuerzos. Recibido. Más unidades en tu dirección. He preparado este coche solo para vosotros. Vamos al lío. Uno, Adam 13, ¿por dónde vas ahora? Ahora en dirección oeste, por Bumbil. Recibido. Se dirige hacia el oeste, por Bumbil. Control, estamos fuera. No podemos seguir al vehículo. Voy a intentar inmovilizarlo. Ahora en dirección sur, y se aproxima al barrio. Recibido. El vehículo sospechoso se dirige hacia el sur, y se aproxima al barrio. El sujeto va hacia el sur, por la circunvalación de Silver Rock. Recibido. Uno, Adam 13. Aquí, Adam 35. Lo hemos perdido de vista. A todas las unidades. A todas las unidades. Hemos perdido de vista al sujeto. La última vez iba al este. Yes. Hola. Hola. Acerca de ese estúpido plan loco. No es. ¿Sí? ¿Qué? Es el plan más idiota que he oído. Dejé esa vida por mierdas así. La mejor banda siempre tiene un piloto en la carrera. Solo hay que ganar. Un bonito Buick GNX. El primer. El S2000 de Honda. El S2000 de Honda. El S2000 de Honda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué ha cambiado? Tenía planes para mí, pero le convencí de que los míos eran mejores. Y aquí estamos. Tyler, ¿sabes que he dejado eso de lado? Muy bien, pero soy mecánico. Aquí he encontrado algo bueno. Nos engañó, Rafa. ¿No quieres que alguien la pare? No quedaría por ver que hay bajo el capón de ese tono, ¿sabes? Pero ya se me ha pasado el cambio. He encontrado la paz. Me alegro por ti, supongo. No te estarás conteniendo, ¿verdad? Venga, dale caña. Ahora verás. ¿Tienes cuenta de que eso no acabará con trabajo? ¿Sabe para qué trabajo? ¿Y a qué es el presente? Nadie se ha enfrentado a la casa y ha ganado, ya lo sabes. Siempre hay una primera vez. Imagino que volverá al garaje contigo. Está claro que más vale maña que fuerza. Eh, Matt, ¿dónde os habéis metido? Rafa no tenía lo necesario. Hemos ido al concesionario a buscar unas ruedas todoterreno. Vale. ¡Oh, sí! ¿Este te gusta? ¿Puedo dejarte pasta? No, tía, no hace falta. Tiraré de ahorros. ¿Cuál vas a elegir, Mac? Creo que yo ando más deprisa que ese trasto. Ay, no pasa nada. No lo decía en serio. Ahora tengo que machacarte. ¿Corremos hasta el aeródromo? Tú ve por la calle y yo iré campo otra vez. A ver quién es más lejos. En realidad, ¿por qué haces el tomate? ¿A qué te refieres? Nos pagan una pasta y podemos machacar a Navarro. ¿Qué hay de malo? Te conozco, ma. No es tan simple. Lo detrás es una cruzada personal, pero no es tu caso. Hablemos claro, Jess. Cuando nos separamos no tenía nada. Hice trabajillos, haré pasta, a veces para la casa. Apostamos, perdimos. Hace su opinión. Venir a Estados Unidos ha sido una gran apuesta. Además, no se considera apostar si sabes que vas a ganar. Tú tienes tu negocio, Jess. No nos necesitas. ¿Por qué te has venido? Alguien tiene que cuidar de Ty. Competir contra bandas para entrar en una carrera imposible. Ese tío está obsesionado con Navarro. Ty nos va a ir. ¿Crees que tenemos posibilidades? Tras lo que pasó, no supimos nada de él. ¿Qué? ¿Ha vuelto porque cree que puede ganar? No dejaré que un hermano manejó o lo hará. ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Nos echaba de ver! Mira, Marco, os esperaré mientras no hagáis el idioma. Pero por vosotros, no por la emoción. Te conozco, Jess. No podrás evitarlo. ¡Oh, sí! Lo admito. No.